Bueno, 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 no, 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 no. Esto así no puede continuar, nos vamos a organizar y de ahora en adelante, para la entrada al baño va a ser con ficho. ¿Qué traes a ficho? Ficho, ficho. ¿Quién quedó con el ficho 1? Ay, huepe perra, soy yo. Este baño, este baño parece el de los X-Men. ¡Qué rabia sientan bravas! Ustedes me van a perdonar, pero este baño queda en cuarentena una hora. Ahí perdonan, ahí les dejé el baño a gas. ¡Mírame María! ¿Qué comieron ahí? ¡Ahí era un difunto! ¡Comió Gamini y no le botó el costal!